Por ahí señores, por ahí, por ahí, por ahí Ahorita se van a lanzar estos hipotes de ahí ¿A dónde? A otro lado Ahí están ñoñes Sí, ahí está, los pies miradiendo ¿Qué decir no? ¿Tamponte? ¿Nombre? Sí, no Aquí vamos a ver cuando los tipos Listo, tírense Bueno señores, ahí se va a tirar la señorita, ¿cómo se llama? Más de ahí bien Por ahí marido Ahí vienen los tipos, ¿vienes? Me voy a quedar en piso Va pues, ¿quién va? ¡Mamá! 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 ¿Quién va a ir a tirar hoy? ¡Nadie! ¿Por qué no? ¿Quién va a ir a tirar? ¿Quién va a ir a tirar? ¿Quién va a ir a tirar? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vayan a tirarme! ¡No lo tienen sentados bien solos! ¿Vayan a tirarme, pues? ¡Cámara lenta, va a grabar ahora, pa! ¡Cámara lenta! ¿está más despachado? se van a retirar otra vez los suportes a él vamos a ir para el otro lado relájela 3 meses lo voy a tener no gracias no gracias no gracias yo no quiero metidos aquí ahí está ahí está yo ya quiero dale 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 ¡Tú danza! Uno, dos, tres, y ¡Jump! ¡Uay! ¡Vamos señores! ¡Felic! 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 ¿Se van a tirar otra vez? ¿Qué fue? ¡Felic! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hay una Kelvin! Vamos a ver Si debe de estar la mamá Si debe de estar la mamá Te vas a tirar Ok Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí vas a ver Si no te amo No te amo ¿Ve? ¡Ve! ¡Ve! ¡Dale! ¡Dale añ discipulé! ¡Dale! ¡Dale! Y yo me llegué Noезrile dale más ya te gusta a lo largo a lo largo ok es un tiempo sin favor vayas señoras ahí estamos vamos a subir al estudio ahí que iban a nadar creo que también quiero ver como salen las